Cuando te vio a rendir, la noche me me volvió Llorando y de amor y de miedo Tus ojos ya no son estrellas de mi amor Que se apagan con mi sufrimiento Tus ojos ya no son estrellas de mi amor Que se apagan con mi sufrimiento Tus ojos ya no son estrellas de mi amor Pensando que ya estás tan lejos Mi beso enterará que el tuyo no vendrá Crucificado por los negros celos Mi beso enterará que el tuyo no vendrá Crucificado por los negros celos Mi voz te llamará Mi beso llegará En la guitarra De mi cruel tormento Y en esta soledad La noche me dirá La noche me dirá La copia triste De tu fiel recuerdo Y en esta soledad La noche me dirá La copia triste De tu fiel amor Te aplauso los bailarines Muchas gracias Que te filmes Amor Grif所 Que te 쉭 amor Igual el deseo Unmercado mi taxi El bronce de tu piel, de tu boca de miel, retorna el cariño viejo. El bronce de tu piel, de tu boca de miel, retorna el cariño viejo. El bronce de tu piel, de tu boca de miel, retorna el cariño viejo. El bronce de tu piel, de tu boca de miel, retorna el cariño viejo. De tu piel, amor.